Y bueno, pues con ello vamos a estar atentos de que se sigue avanzando al respecto. Mientras tanto nos enlazamos vía telefónica con Carlos García, que tiene información para esta mañana. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? ¿Qué tal, Salme? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo nuestro amable auditorio. Comentarles que la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán hizo una invitación a toda la población a detectar a tiempo el tema de la hipertensión arterial. Esto con un chequeo médico por lo menos una vez al año y asimismo prevenir las complicaciones graves de esta enfermedad. El monitoreo de la presión arterial es importante desde los 20 años en adelante para así evitar las enfermedades cardíacas y cerebrovasculares y la insuficiencia renal. Pues en etapas tempranas recordemos que la hipertensión no presenta un síntoma alguno o incluso se puede confundir con un simple dolor de cabeza, mareos, cambios en la visión, tumbido en los oídos e incluso un leve dolor de pecho. Las personas diagnosticadas con hipertensión deben estar bajo tratamiento médico permanente, así como cambiar débitos alimenticios y recibir asesoría en el centro de salud más cercano. En promedio, se estima que más de 21.905 pacientes con hipertensión arterial son atendidos de manera regular por la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán. Tanto el diagnóstico como el tratamiento son completamente gratuitos. Esto para que estén al pendiente todos los michoacanos, todos los derechohabientes que estén pasando por alguna situación grave que en ocasiones no tenemos cabeza para estar pensando en el tema económico y llegan las personas que son oportunistas y desafortunadamente tratan de sacar algún tipo de beneficio económico lucrando con la salud de la gente. Entonces la invitación es precisamente a todas las personas mayores de 20 años a que se estén checando anualmente, pues así pueden prevenir todas estas complicaciones de hipertensión arterial. En ocasiones no le damos la importancia suficiente a nuestra salud. Esa indicada recordar que aunque es tardado, si hay que mencionarlo, es tardado en cualquier dependencia de salud y hay que estar gratuita, es necesario al menos tomarnos un día al año para poder asegurarnos que nuestro cuerpo, que nuestra mente se encuentre en total paz, con total tranquilidad, sin ningún tipo de enfermedad, pues recordemos que la mayoría de enfermedades, si se detectan a tiempo, pueden ser tratadas e incluso curadas en dado caso de que se trate de algo mucho más grave. La invitación pues está a que todos los michoacanos acudan a cualquier centro de salud, el más cercano, o puedan hacer una cita también ahí a través de los números que pueden encontrar a través de la página de internet. Recordemos, todos estos servicios son totalmente gratuitos. Es la información que te tengo hasta el momento, Sandy. Gracias, Carlos, por la información y sobre todo por la invitación pues a prevenir y mantener nuestra salud estable. Gracias, Carlos. Hasta la próxima. Quedamos al pendiente. Muy bonito día.